Atiéndeme 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 Doloroso tal vez Escúchame Que aunque me duele el alma Yo necesito hablarte Y así lo haré Nosotros Que fuimos tan sinceros Que desde que nos vimos Amándonos estamos Nosotros Que del amor hicimos Un sol maravilloso Romance tan divino Nosotros Que nos queremos tanto Debemos separarnos No me preguntes más No es falta de cariño Te quiero con el alma Te juro que te adoro Que no soy de este amor Y por tu bien Te digo adiós Te quiero con el alma Te quiero con él Te quiero con él Te quiero con él Y ya no hay Te quiero con él Te quiero con él Cara a tu Nosotros que nos queremos tanto, debemos separarnos No me preguntes más, no es falta de cariño Te quiero con el alma, te juro que te adoro Mi nombre es mi amor y por tu bien te digo adiós Te quiero con el alma, te juro que te adoro